Ya sentado al Frente de Vialidad Provincial, un poco seguramente en una intensa recorrida por la ruta, tomando contacto con los consorcios. Sí, sí, así es. Ya estamos, aparte de mantenimiento, estamos tratando de que se haga por intermedio de los consorcios. Hay nuevos convenios firmados a partir de mayo, en donde los consorcios, así están clarificados, nuevos derechos para los consorcios, pero también muchas obligaciones que no se cumplían. En este sentido, ¿nuevos montos asignados y nuevas obligaciones y responsabilidades? Los consorcios, de enero a hoy, se aumentó seis veces el valor del mantenimiento al kilómetro, o sea que yo creo que hoy, siendo cuidadoso con los recursos del Estado, tranquilamente se puede mantener el camino, y aparte nuevas reglas de juego, los que no cumplan, 60 días de no cumplir están afuera y hay nuevos consorcios esperando. Eso fue claro, porque además, bueno, había reclamos históricos respecto de esto. El convenio firmado, en donde tenemos 60 días como vialidad, como institución, para que el que no funciona, poder cambiarlo, y tenemos 10 o 15 consorcios formados en espera de poder hacer los trabajos. ¿El principal inconveniente está en la zona de caminos o rutas de ripios, rutas de tierras, mantenimiento? No, el inconveniente mayor que tuvimos fue el exceso de agua, de lluvia. Entonces la gente estaba muy desmoralizada, porque había un esfuerzo enorme y no se podía dar vuelta a la situación, porque tuvimos 500 milímetros de lluvia y más de 45 o 60 días de lluvia permanente. Cuando las lluvias empezaron a ser normales, empezó a mejorar en toda la zona y los consorcios pudieron, y las zonas nuestras pudieron empezar a hacer mantenimiento de los caminos. Ahora bien, en este contexto también se avanza en el tema de asfalto. ¿Cómo está la instalación de la planta de Santo Tomé? Tal cual, nosotros, como se sabe, tenemos una planta en corriente que tiene dos trenes de asfalto que trabajan en capital y en el interior, y ahora la nueva planta de Santo Tomé va a estar en funciones, si Dios quiere, a principios, mediados, principios, 10, 12, 15 de agosto, va a estar en funcionalidad. Ya, bueno, hay mucha expectativa, no solamente en la localidad, sino en los municipios de la zona, por todo lo que significa la posibilidad de avanzar con cuadras de asfalto. Ya están recorridas las zonas, ya se está trabajando en conjunto con los intendentes para ese tema. Tanto para lo que es asfalto como para lo que es caminos o rutas en ripiadas, hay una cuestión fundamental, el tema del peso o el sobrepeso, ¿cómo están ahí con los controles? También estamos con el tema de las balanzas, hay 5 balanzas asignadas, reparamos las balanzas, estamos empezando a cobrar por orden del señor gobernador y por su autorización a cobrar las multas, es que entonces la gente tiene cuidado de no romper las reglas, porque si no se le cobra la multa, no le afecta nada. Entonces hay varios frentes, las balanzas son móviles, y ya estamos en compra de 3 o 4 balanzas más para atender toda la provincia. Porque muchas veces decían, no, no te cobran las multas o las multas son demasiado laxas, entonces no pagan y terminan rompiendo los caminos. Así es, tiene nuevos precios y también se está cobrando.